Buenas Comunión y Matalena, me presento, mi nombre es Osvaldo José Pedraza Vélez, soy estudiante del programa de Ingeniería Civil y hoy estoy aspirando al Consejo Académico de esta honorable institución. Somos el número uno en el tarjetón. En este espacio, pues quiero darles a conocer un poco de mis propuestas, entre las cuales está gestionar el proyecto Talento Samario, el cual lo que busca es beneficiar a estudiantes egresados de colegios públicos de estratos 1 y 2, principalmente de la ciudad de Santa Marta. Después, con el pasar del tiempo, hacer las gestiones necesarias para que se pueda llevar a todos los rincones del Matalena y también de todo el país. Como segundo, empoderar a los monitores de tal manera de que ellos puedan ofertar cursos vacacionales que sean introductorios para materias que, pues, por cada carrera sean de un nivel demasiado complejo. Esto con el fin de facilitar, pues, nuestra vida académica. Como tercera propuesta, siempre hemos pensado en que todo se construye en equipo. Entonces, queremos fomentar la creación de comités de tal manera de que podamos llegar a un consenso con las directivas de la universidad para generar un nuevo reglamento estudiantil. Como cuarta propuesta, estudiar las posibilidades de implementar o de impulsar, además de esto, la vinculación de más docentes de planta de tal manera de que la Universidad del Matalena pueda dar a conocer a nivel nacional mayores maestrías y doctorados para que sea más atractiva. Recuerden que somos el número uno en el tarjetón y siempre me he caracterizado porque en mi vida universitaria he estado a la mano de los estudiantes. Siempre hemos velado porque sean procesos garantes y transparentes. Número uno en el tarjetón, recuérdenlo. Número uno en el tarjetón. Número uno en el tarjetón. Gracias.